Sames y Arte Esta canción se llama Te conocí hace 5 meses por Facebook Espero y les agrade, ¿ok? Está más o menos así así Hoy te conocí hace 5 meses Yo me enamoro de ti cada vez Yo solamente te dije Quiero conocerte Tú me dijiste, ándale, ven, vamos a vernos ¿ok? Tú y yo pasamos un buen rato platicando Nos conocimos en la escuela Hablando a diario Yo solamente te dije Todo merario está para ti Yo solamente te quiero conocer más afín Yo solamente un día me animé Decirte que eres mi novia Y tú me aceptas y me dijiste hola Yo solamente sentía Como si me llevara una ola Para que tú veas te amo Y nada me devora Solamente te digo Tú eres mi temor Que te pierda yo el día de hoy El primer mes que llevamos Solamente nos dijimos Tú y yo que nos amamos Cuando nos demostramos Lo que sentíamos En el segundo Tú me dijiste Que me amabas Más y todo esto Iba sucediendo más rápido En el tercero Tú me dijiste El día de hoy Que me querías Que me amabas Que tú nunca me ibas a dejar Porque solamente Conmigo te ibas a quedar Óyeme mi amor En el cuarto nos quedamos Tu vimos peleas Y por eso terminamos Pero regresamos Para continuar Al quinto Pero si quieres Lo revivimos Desde el primero Yo solamente Te lo digo En el quinto Oye mi amor Esta vez Esto es más distinto Yo te amo Te conozco Más que otra cosa Pero yo solamente Siento Fue cuando tú te vas Soy el temor Ajá Espero que te haya gustado La canción La neta la leche Con todo mi amor Y pues Haceme expreso La neta Te espero Y no te molestes Por las diversidades Que luego digo Conocer contigo Ok Adiós Bye Bye ¡Gracias por ver!